Una de las principales razones de ser de este nuestro espacio en el que nos proponíamos con ustedes analizar la situación de lo político en un año electoral. Hemos tenido algunos programas en la que la atención seguramente ha mutado hacia otros temas de interés como en el tema de la seguridad. Pero hablando de política y particularmente de la oposición, queremos discutir, analizar en este bloque, Fabián, la situación de la coalición cívica. Estuvo esta semana en La Plata Lilita Carrió, la máxima referente a nivel nacional del espacio. Exactamente, y bueno, para conversar sobre cómo está planteada el camino de aquí al 23 de octubre de la coalición cívica y a su vez cómo se está posicionando hacia adentro este espacio que ha tenido algunos inconvenientes, algunas diferencias, y básicamente en virtud de lo que ha sido una elección por lo menos pobre, para calificarlo de alguna manera. Bueno, para hablar de todo eso está el diputado provincial Oscar Negrelli, a quien saludamos, le decimos muy buenas noches y le agradecemos por haber venido aquí a acompañarnos y a charlar un poco de política. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, arrancamos por ahí. La sensación que uno tiene con la coalición cívica es que suele ocurrir que en muchos partidos políticos se desatan las internas o las discusiones hacia el interior del espacio luego de las elecciones, sobre todo si los números no acompañan. Me da la sensación, por ejemplo, que en el caso de la coalición cívica, desde antes de las elecciones primarias incluso ya había por lo menos alguna necesidad de un sector de discutir liderazgos o sobre todo de discutir la forma en la que encarar la campaña. Sí, creo que en definitiva esta elección tuvo un hecho novedoso que tiene que ver con la elección primaria. Digamos, todo espacio político, después de un turno electoral, tiene casi un periodo de dos años para hacer su análisis, su catarse, rectificar rumbos y volver a salir a la calle a proponerle a la sociedad su oferta electoral. En este caso estamos hablando de 70 días y en una fuerza como la nuestra, que tuvo una cosecha tan magra como la que obtuvimos nosotros, la verdad que no había tiempo material absolutamente para nada. Sí es cierto que el partido empezó a vislumbrar previo al 14 de agosto y terminó de emerger posteriormente a la elección primaria la necesidad de rediscutir el vínculo o la tensión existente histórica entre el liderazgo y el partido político. Y en función justamente de eso, ¿ustedes habían tenido algún planteo sobre lo que es la candidatura del hombre que fue postulante e intendente aquí en la capital bonaerense? Sí, en realidad el planteo nuestro fue la necesidad de que el partido empiece a hacer valer lo que son las construcciones locales, lo que tiene que ver con los desarrollos territoriales, lo que tiene que ver con los niveles de representatividad, porque entendíamos que el día que ocurriese algo como lo que ocurrió, es decir, un divorcio entre la sociedad y Carrió, eso llevaba puesto al partido en todas las instancias. Y eso no lo tiene Morroy, digamos, Gabriel Morroy, el candidato de intendente. No tiene desarrollo territorial. Bueno, nosotros entendíamos desde un sector importante, lo que significa La Plata, que justamente no era el perfil en términos del trabajo que se vino desarrollando la ciudad de La Plata. Sintéticamente, con un número de concejales no mayor a cuatro integrantes, el bloque de la coalición siempre ha tenido una postura de casi interpelación sobre el Ejecutivo Municipal y por lo tanto de obligarlos a un debate continuo donde éramos la cabeza de la oposición cualitativamente hablando, más allá de lo cuantitativo. Bueno, eso en esta campaña fue dejado absolutamente de lado, casi hubo una cuestión fundante del candidato, como si la historia empezara con él, y evidentemente eso tuvo esa... Ahora, Oscar, ¿y por qué no fueron a una interna? Porque justamente... Era el objetivo de la interna de 14 de agosto, ¿no? Claro, creo que justamente existían estas dos cuestiones. La primera es un liderazgo muy fuertemente instalado, que hasta la previa del 2011 siempre tuvo razón en la estrategia electoral y por eso no había muchos motivos para cambiar. Entre esas razones había generado liderazgo para fines del año pasado la premisa de que el partido debía ordenar sus candidaturas, debía realizar su propuesta porque era un tiempo que le íbamos a ganar al oficialismo y al resto de la oposición que mientras discutiese candidaturas y alianzas nosotros estuviésemos planteando a la sociedad cuáles fueron nuestras ideas. Evidentemente ese camino fue rumbo al fracaso, con lo cual no significa con el diario del lunes cuestionar lo que se hizo el día sábado. Ahora, la sensación que uno tiene, diputado, es que en todo caso, digamos, no sé si la representatividad, pero por lo menos el liderazgo de Lilita Carrió hacia el interior del partido en algún punto estaba ya cuestionado en ese sentido porque al fin y al cabo todos los partidos políticos, digo los mayoritarios, aquellos que tenían, digamos, chances serias de hacer una buena elección y demás, terminaron haciendo en general lo que hizo Elisa Carrió en La Plata, elegir ella a su candidato en la capital de la provincia de Buenos Aires y obviar la interna. Bueno, estamos de acuerdo, pero lo que ocurría también es que en muchos de esos casos nosotros lo que vemos es que existe esta tensión, primero que no hay liderazgos tan fuertes porque estamos hablando en este caso de un liderazgo fundante o constituyente, como dicen algunos. En el caso de otros partidos no son liderazgos con tanta fuerza. Y en segundo lugar, que esas otras fuerzas lo que hicieron fue volcar sobre el escenario electoral de sus distritos sus principales figuras. Con lo cual uno puede decir, bueno, el GEN no hizo una elección interna, pero nadie dudaba, digamos, de la dimensión de Luis Malagamba. El PRO no hizo una compulsa interna, pero nadie dudaba que la figura emergente era Julio Garro. Lo mismo con el peronismo disidente y Atanasoff. Es decir, lo mismo que el oficialismo y el mismísimo Pablo Bruera. O sea, el único espacio donde había por ahí alguna chance de discutir la representatividad se daba, en este caso, dentro de la coalición subida. Y desconozco la discusión en el seno del kirchnerismo, pero era cierto que el viceministro de Acción Social estaba mucho más instalado que el senador Carlotto, hablo de Castañeto, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, esa fuerza y la nuestra son las dos que podían haber generado una discusión de otro tipo de índole. Pero no me refiero solamente al caso de La Plata. Ahora, como dirigente provincial, si uno ve los resultados del 14 de agosto, se va a dar cuenta que... ¿Quién es afo de la hecatombe? Los dos lugares donde tenemos la intendencia, 25 de mayo y Dolores, y los tres lugares donde tenemos un desarrollo territorial fuerte. Torquín, Varadero y Junín. Ahora, Elisa Carrió fue muy dura en La Plata cuando estuvo hace algunos días atrás, particularmente con algunos dirigentes. Yo no sé si usted se puso el sallo o no, pero dio toda la sensación que se refería a usted cuando dijo, bueno, hay discusiones que plantean dirigentes menores u hombres menores dentro de la coalición cívica para referirse a la interna de la ciudad de La Plata. Sí, eso fue lo que motivó mi respuesta y de alguna manera este adelantamiento de la discusión interna. El compromiso que yo había asumido con otros dirigentes era postergar esta discusión para el 23 de octubre, post-23 de octubre. Yo solamente el 21 de agosto hice un señalamiento porque la verdad que como hombre de la política platense veía muy mal que el candidato a intendente que hasta el 13 de agosto decía que le iba a ganar a Bruera, el 15 de agosto dijera cumplimos el objetivo porque pasamos el piso. Ese no era el objetivo. Entonces, si uno, faltando solamente 60 días, no hace una autocrítica, no habla de cara a la sociedad para rectificar el rumbo, es más o menos como en el barrio decimos cuando uno llega a la mitad de cuadra y se dio cuenta que se le cayó la plata del bolsillo, siga caminando la mitad de cuadra que le falta a ver si la encuentra y la va a encontrar la mitad de cuadra para atrás. Negrelli, y de cara a lo que queda, digamos, dos, tres semanas de campaña, ¿ustedes cómo van a trabajar acá en La Plata? ¿Y cuál es la expectativa que ve para la coalición cívica después del 23 de octubre? La verdad que de acá al 23 de octubre vamos a seguir como hasta ahora, es ir respetando las decisiones que se tomaron sin interferir. ¿Usted trabaja para la campaña de Morroy? Sí, nosotros estamos trabajando en nuestros locales, en las caminatas que él realiza por los barrios están nuestros locales, y nosotros hemos fiscalizado un tercio de las escuelas de La Plata. Yo no puedo interferir en una campaña en la cual el logo de la campaña es JMR, ni siquiera es coalición cívica, digamos, porque de JMR solamente puede hablar Javier Morroy, el resto no podemos hablar. Y cuando además el candidato... O sea que usted no trabaja pero porque no lo integra, porque usted ha decidido políticamente no hacerlo. Pero eso por un lado, Albino, y por otro lado, como les decía, cuando la campaña es totalmente fundante, parece que la coalición cívica nació con Morroy, y no hay referencia a todos estos años de trabajo en el Consejo Liberante, es imposible, digamos, para mí, para cualquier otro dirigente, tener algún grado de protagonismo en la campaña. Fíjese que no lo ha tenido ni el primer concejal, ni el primer senador, no porque no quisieran, porque son del grupo de Morroy, sino porque cuando uno personaliza la campaña justamente en una sola figura, es muy difícil para el resto interferir. A la luz de los resultados, digo, comparándola con elecciones anteriores, usted califica, digamos, que fue ciertamente un error haber abandonado el acuerdo cívico y social. De hecho, existía la chance de poder avanzarse en ese sentido. ¿Quién tomó la decisión de romper ese acuerdo? Mi crítica, en el caso puntual de La Plata, es que no se hicieron los esfuerzos necesarios para explicarle al liderazgo que la Ciudad de La Plata tenía una oportunidad muy grande, porque aquí el acuerdo cívico y social fue una creación natural, no fue con FORCEP. Nosotros con el GEN, con el sector oficial del radicalismo que conduce Panela y Gando, tenemos coincidencias naturales, no forzadas de arreglos de candidatura. Entonces, con lo que fue el resultado de la elección 2009, nosotros entendíamos que había una oportunidad histórica de poder recuperar la ciudad a manos de una fuerza que no sea el peronismo. En ese aspecto, creo que no se hicieron los esfuerzos para que el liderazgo entienda, creo que ni siquiera se le planteó la necesidad de que había que consolidar ese armado del 2009 aquí en La Plata y se podía haber ganado la Intendencia. Con Morroy de figura, yo no estoy poniéndome en un lugar central ni creo ser el ombligo del mundo. Con Javier Morroy de candidatura de Intendencia... Y con Panela también, digamos. Con Panela, con Malagamba, con lo que fue el armado de la Corte Cívico y el mismísimo Javier siendo cabeza de esta... Hubiese sido la única interna interesante en la ciudad de La Plata. Yo creo que nosotros... Sumándolo a usted, digamos. Creo que se hubiese polarizado mucho la elección entre Bruera y la Corte Cívico. Y porque eran cuatro referentes importantes, con peso territorial... En un mismo espacio. En un mismo espacio y en una interna. No tengo ninguna duda de que estaríamos hablando de quién gana La Plata y no como ahora que estamos esperando si saca cinco o saca seis consejales. Claro, eso le iba a preguntar. Ahora, en vista de todo esto, ya de acuerdo con su análisis y evaluación, el Intendente de La Plata ya está puesto el 23 de octubre. Honestamente, resulta muy difícil cuando hay más de 20 puntos de diferencia y cuando la gente fue el 14 de agosto pensando que estaba votando, no participando de una interna que estaba votando, parece muy difícil descontar esa diferencia. ¿Es en alguna parte, digamos, alguna figura que pueda representar a la coalición cívica a nivel nacional? Digo, si se discuten los liderazgos y después del 23 de octubre, desde el espacio se rediscute incluso el liderazgo de Lilita Carrió, la sensación que uno tiene es que no conformó este espacio otros que tienen este mismo estilo de conducción, algunas figuras alternativas como para encarar un recambio. Yo en eso no coincido. Primero creo que no está el liderazgo en discusión, sino está el tipo de conducción que ejerce el liderazgo. Y bueno, pero la verdad es que es casi lo mismo. No, ¿por qué? Porque yo creo que un liderazgo como el de Carrió, que sigue marcando pautas en cómo el partido debe plantearse de cara a la sociedad, que sigue planteando una mirada del escenario nacional en la cual tenemos grandes coincidencias, pero creo que se necesita una renovación de figuras en un espacio que se abre, como es la centro izquierda, que después de la elección del 23 de octubre va a quedar vacío. Y en ese aspecto creo que hay figuras, como el caso de Adrián Pérez y otras más, que pueden ser parte de un nuevo escenario de la centro izquierda. No estoy diciendo la columna vertebral, como podía haber sido Carrió, pero sí parte de esa nueva discusión. Negrelli, para cerrar, y por sí o por no, ¿usted después del 23 de octubre se ve dentro o fuera de la coalición cívica? No, no, dentro y peleando a la conducción de la coalición cívica. Oscar Negrelli, diputado provincial por la coalición cívica, estuvo aquí en Lado P. Le agradecemos muchísimo, le decíamos buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a una pausa, una nueva llave.